Durante el primer semestre de 2019, al menos cuatro periodistas que ejercen la profesión en Quintana Roo han solicitado la activación de los mecanismos de protección de la federación debido a que han sido amenazados por células delictivas asentadas en la entidad. Precisamente el inspector nocturno es uno de ellos, acudimos al llamado del mecanismo federal y estamos implementando los esquemas que nos pidió México. Elías Prado, la Guardia, subsecretario de Gobierno, señaló que a inicio del mes de junio un periodista de Nota Roja en Cancún solicitó la intervención del Estado y la Federación para que se les brinde protección debido a que fue amenazado de muerte y en lo que vale la administración estatal suman ya 33 personas que han solicitado este mecanismo. Sí han habido algunos casos en fechas recientes, son alrededor de cinco periodistas. Son diferentes, principalmente amenazas de grupos delictivos. La mayoría que han acudido al mecanismo son por amenazas de grupos. Reconoció que las amenazas y el desplazamiento de periodistas fuera del Estado por amenazas de células delictivas es una realidad, por lo cual, dijo, trabajan de manera coordinada con la federación para garantizar la seguridad de estos. Para Notivisión, José Palma.